Lo que se presentó es la expresión de agravio del AFSKAS, también seguramente el grupo Clarín, cada una de las partes ha presentado esa expresión de agravio, que en realidad tiene que ver, como ustedes explicaban, son los fundamentos sobre la resolución del juez Alfonso. Por supuesto, el AFSKAS y el gobierno en general considera positivo el fallo de Alfonso porque declara la constitucionalidad y nosotros no tenemos ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley, pero nuestra expresión de agravio se expresa o tiene que ver con que creemos que el grupo Clarín no tiene legitimidad para litigar en relación al conjunto de las licencias porque no tiene perfeccionada la transferencia, porque justamente es algo que está pendiente y está discutiéndose porque no podría ser titular de más de 24 licencias, si bien explota 240, por ejemplo, licencias de cable. Entonces, está excedido, por eso tiene que adecuarse, pero nosotros creemos que no tiene legitimidad porque no es el titular desde el punto de vista de la transferencia que sí el AFSKAS le tiene que otorgar. Pero bueno, esta es la expresión de agravio que hace el AFSKAS, lo hará Clarín y habrá, creo que tienen que darle traslados ahora a cada una de las partes y después hay días también, que son 10 días, para contestar cada uno al otro. Lo que estamos buscando es hacer lo más rápido posible esto y por eso hemos pedido que se habilite la feria y eso ha sido positivo, justamente para dar todos los pasos procedimentales correctos, correspondientes, para que la Cámara esté en condiciones de dictaminar y avanzar con el proceso judicial que necesitamos que se resuelva porque, vuelvo a repetir lo que dijimos muchas veces, una ley de la democracia que hace a la pluralidad, a la diversidad, al derecho a la información, a la libertad de expresión, necesitamos que se pueda aplicar integralmente y que se terminen con los privilegios. El AFSKAS sigue trabajando en varios planos. Por un lado está la adecuación voluntaria. Ustedes recuerdan que el conjunto de los grupos económicos, exceptuando el grupo Clarín, presentó su plan de adecuación voluntaria antes del 7 de diciembre y sobre esos planes el AFSKAS está trabajando, tiene que estudiarlo como se ha establecido. Ya en el próximo directorio, que es pasado mañana, vamos a empezar a tratar parte de esos planes de adecuación voluntaria, así que seguimos trabajando en lo que el AFSKAS tiene que hacer ahora, que es estudiar esos planes de adecuación voluntaria para aprobarlo y que se pueda dar entonces el plazo de ejecución a cada una de las empresas. Insisto en recordar esto, todas las empresas de la Argentina, exceptuando Clarín, cumplieron con los requisitos de presentar su plan de adecuación voluntaria. Y eso está en marcha y el AFSKAS trabajando. Lo que hace la transferencia de oficio es lo que está judicializado. Entonces sigue vigente la medida cautelar, que nos parece una locura que una medida cautelar frene una ley de la democracia por más de tres años. Pero más allá de eso, obviamente, estamos esperando entonces la resolución judicial. Por eso es importante que los procedimientos se resuelvan rápidamente, para continuar, en el caso de Clarín, para continuar con la transferencia de oficio que iniciamos el día que notificamos en su sede. Ese día se inició la transferencia de oficio y ahora esperamos la resolución de la justicia para poder continuar esa transferencia de oficio. Y además el AFSKAS sigue trabajando en muchísimos otros temas, porque, por ejemplo, tenemos que hacer también el control y hacer cumplir ese 30% de producción local, independiente, que todos los canales tienen que tener en el conjunto del país. Y por eso hemos dado también un paso importante, que es facilitar que los contenidos del VACUA, que es el Banco de Contenidos Audiovisuales de la Argentina, impulsados por el Ministerio de Planificación y el INCA, un trabajo muy importante, muy intenso, que nos enorgullece a todos los argentinos y argentinas porque han generado nuevas producciones independientes, nuevas productoras, nuevos contenidos que han sido premiados nacional e internacionalmente. Bueno, eso esté a disposición también del conjunto de canales, que entre otras cosas pueda ser tomado también como parte de ese cumplimiento de la cuota de producción independiente. Es una política más de seguir fomentando la transformación en la comunicación audiovisual, los nuevos contenidos y que puedan entonces emitirse en los canales del conjunto del país. ¡Gracias!